Mi alma bonita, si algún día pretendes ser sabio, deberás vaciarte de todo lo leído y aprendido, ya que la verdadera sabiduría es aquella que no viene de fuera, sino la que nace en lo más profundo de tu alma. Te han condicionado a creer que el amor proviene de afuera y que depende de tus relaciones, pero la verdad es que el amor es tu estado natural, es tu condición natural más humana. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, cuando tu alma despierta te das cuenta que no eres ni honores, ni validación, ni historia, ni juicio. Eres conciencia formando parte de un todo, de la tierra, del universo, de las estrellas, de las plantas, de los animales. El arcángel Metatrón te trae la palabra mágica y vibracional del día, amor. Esta poderosa y mágica palabra mueve montañas, sacude mundos, cambia historias y prevalece en el tiempo infinito. Es la energía universal más importante en todos los eones. Recuerda, el amor es la energía universal y más importante que te conecta con el todo. Tus guías espirituales te traen un mensaje hermoso para que lo implementes en tus días con mucho amor, dice así. Mi alma bonita conquista al enojado no odiándolo, conquista a los malos con tu bondad, conquista al tacaño con tu generosidad y al mentidoso con la verdad. Por lo menos inténtalo, no pierdes nada, al contrario mucho te lo agradecerán en silencio, pues estás siendo la diferencia en un mundo donde el orden del día es el caos. Recuerda, eres una forma poderosa de luz y energía y estás destinado para grandes cosas. Tu ángel guardián te susurra suavemente al oído. Hijo mío, no obligues a nadie a decir, hacer, sentir, estar, demostrar, ir, venir, cumplir, amar. Lo que no nace, no nace, se convierte en demanda. Entonces si lo tienes que demandar, ya no está en tu frecuencia. Esto debería ser un principio de vida, pues así evitarías muchas heridas extras. Presta mucha atención a estas últimas palabras, pues estoy respondiendo a muchas de tus plegarias. Las energías angelicales se hacen presentes trayendo la afirmación del día. Una poderosa y milagrosa afirmación que te permitirá encontrar tu centro, repítelas todas las mañanas al levantarte, pues la repetición constante, con positivismo natural, crea un impacto emocional en tu subconsciente. Dice así, estoy creando mi futuro con éxito y soy un imán de buena energía. Confío en mí. Estoy creando mi futuro con éxito y soy un imán de buena energía. Confío en mí. Estoy creando mi futuro con éxito y soy un imán de buena energía. Confío en mí. El poderoso arcángel Metatrón te trae el consejo del día. Dice así, hijo mío, para recordar quién eres, primero necesitas olvidar lo que otros te dijeron que eras. Ahora mismo tienes que llevar a cabalidad una tarea hercúlea y sé que te cuesta mucho. Debes quitarte de encima tres anclas muy pesadas que inconscientemente estás llevando, las creencias, los apegos y los miedos. Tus ángeles guías te traen un decreto metafísico poderoso y milagroso del yo soy. Dice así, yo soy un ser abundante, precipitando la abundancia infinita e ilimitada de Dios en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser abundante, precipitando la abundancia infinita e ilimitada de Dios en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un ser abundante, precipitando la abundancia infinita e ilimitada de Dios en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos están aquí y ahora para recordarte algo que te has permitido olvidar. Hijo mío, recuerda que la libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de escoger y comprometerte con lo que es mejor para ti. No olvides que la seguridad que tienes de que saldrá la luna y se meterá el sol, es la misma que tienes que tener para confiar en que todo va a estar mejor. Arcángel Metatrón te trae el código sagrado del día, el 777. No es casualidad que lo veas muy a menudo en tu entorno más cercano. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Este poderoso código sagrado te ofrece su poder de curación, pues su energía quita las anatemas, las maldiciones y las memorias negativas profundas de orden familiar o colectivo, incluso de vidas anteriores. Lo único que tienes que hacer es llamar a la energía de este código con la pureza de un niño, para recibir su sanación y liberarte de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, para devolver la supremacía a la ley del amor. No olvides agradecer cuando sientas que este poderoso código esté activado. Los seres de luz que te rodean ahora mismo te dicen. Hijo mío, el tiempo que tarda un problema en irse de tu vida, es el mismo tiempo que tardas en entender, comprender y agradecer, que sólo ha venido para hacer de ti una mejor versión. Calma, te estás reencontrando nuevamente con el propósito de tu alma. Un día a la vez. Todo lo bueno lleva tiempo, no te desesperes, tampoco te rindas. Tan sólo comprometete a dar un paso diario hacia adelante. No tengas miedo de volver a empezar. Esta vez no estás empezando desde cero, estás empezando desde la experiencia y siempre con la guía de tu alma. Nunca olvides que la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira a tu alrededor y la fe mira hacia adentro. Mi alma bonita, no intentes entender a los demás, trata de entenderte a ti mismo. Eres un universo en miniatura, hermoso, creativo y fluido. Te corresponde a ti salir de las tinieblas, cruzar la puerta y vivir en tu más elevada esencia. Tú no estás separado del todo. Eres uno con el sol, la tierra y el agua. Tú no tienes una vida, tú eres la vida. Recuerda que cada quien experimenta la vida de acuerdo a lo que su alma necesita. Te amamos mucho. Si has llegado hasta aquí me regocija el alma, pues tu presencia hermosa es un bálsamo inspirador para seguir creciendo por el camino espiritual. Desde el corazón te pido que compartas siempre que puedas este mensaje divino en todas tus redes sociales, en tus grupos, con tus amigos, familiares y de esta forma estás impulsando a Alma Vieja 369 a seguir expandiendo lluvias mágicas de amor y luz por el universo. No olvides que eres un elegido, siempre lo has sido. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video.